Gracias, señor presidente. Retomo lo que ha manifestado últimamente el compañero del Partido Socialista. Precisamente una de las preguntas que hemos hecho esta noche ha sido la preocupación que nos provoca el problema de que alguien pueda acabar denunciado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Una de las enmiendas que hemos introducido en el texto, que ya las hemos registrado, habla precisamente de eso, aunque también vamos a convocar especialistas en derecho penal para que nos hablen de la forma en que podríamos de alguna forma o prever una excusa solutoria en el caso de que efectivamente la denuncia se demuestre que es veraz y que de alguna forma ha dado inicio al procedimiento para evitar precisamente el inconveniente que supone que alguien por denunciar un caso de corrupción pueda acabar imputado o acusado de un delito de revelación de secretos. El tema de utilizar el término alertador, que nos gusta tanto, no es un tema de modernidad, es un tema precisamente de lo que estábamos comentando antes. Es decir, el alertador como persona que pone en conocimiento de esta autoridad independiente la existencia de un presunto caso de corrupción y que no tiene el más mínimo interés en seguir con el tema. Es decir, mire usted, yo se lo pongo en su conocimiento. De alguna manera, el término denunciante, que no solo es un término administrativo, sino que también es un término penal, nos indica o nos señala a alguien con interés en seguir el procedimiento, en personarse en el procedimiento. De ahí que ese alertador, esa alertadora, que no tiene el más mínimo interés, sino simplemente, mire usted, aquí se lo dejo, investiguele usted y no me vuelva a dar la lata porque no quiero saber nada más, salvo que luego me citen a declarar en su caso si hay alguna forma de averiguar mi identidad. Por eso, lo de alertador denunciante y no por un simple capricho de modernidad o de ser más originales que nadie. Lo digo porque también ha tocado usted dos temas interesantes. A mí, sinceramente, reconozco que el tema de las directivas europeas me ha dejado usted. No me voy a poner esta misma noche, porque mañana tenemos otro día también de aquí, pero le garantizo que la semana que viene, que no hay pleno, miraré lo de las directivas europeas porque me ha dejado usted absolutamente descolocado, lo reconozco. Tema de la ley de protección de testigos. Creo que este proyecto es mucho más avanzado e interesante que la ley de protección de testigos, por una sencillísima razón. Yo he tenido testigos protegidos en procedimientos penales y el abogado de la defensa tiene derecho a conocer todos los datos personales del testigo protegido. Aquí queremos llegar a un punto superior a eso, que una alerta o denuncia anónima no provoque de ninguna manera la identificación de la persona que la hace. La ley de protección de testigos es interesante hasta que de repente llegas al acto del juicio y te dice el abogado de la defensa, oiga, yo quiero conocer la identidad del testigo protegido. Y no tienes más remedio que revelársela. Y ya luego formará parte de la responsabilidad profesional del abogado defensor en comunicarle a su cliente o no quién es el testigo protegido. Por lo tanto, creo que aquí damos un paso y es un paso interesante. El tema de los juzgados específicos. No pide usted más juzgados diferentes, por favor. Están los juzgados de las cláusulas suelo absolutamente colapsados de trabajo y sin haber podido mover ni un solo procedimiento. Sinceramente, en las condiciones en las que está ahora mismo la Administración de Justicia en este país, pedir un juzgado específico que se pueda ocupar del tema de protección de los alertadores, que se pueda ocupar de esto, significa meter sinceramente a los alertadores en un problema. Insisto, la última experiencia que hemos tenido, hoy ha habido dos conversaciones que han sido muy interesantes. Una en la que me han preguntado, oye, ¿cómo lo hacemos para que la ejecución de sentencias sea un poquito más eficaz en este país? Y comentaba con la compañera, pues mire usted, tenemos juzgados específicos de ejecución de sentencias que no han solucionado el problema. Probablemente lo han agravado. Bueno, pues los juzgados de cláusulas suelo de momento salen colapsados y con pocas garantías de poder hacer un trabajo eficaz. Sinceramente, creo que una autoridad independiente, vinculada al Parlamento, sin perjuicio de lo que resulte de las directivas europeas que me comprometo a revisar, resulta una solución más eficaz para garantizar la protección de los alertadores de corrupción que un juzgado específico creado con esta finalidad. Por lo demás, muchísimas gracias, insisto, por haberme convertido en un mar de dudas esta última comparecencia y por su concreción a la hora de señalar los diversos problemas que nos podemos encontrar con este texto legal. Muchísimas gracias. Gracias.